Música Asegura el abogado de Hipólito Mora Chávez que no existen elementos sólidos en la investigación que se realiza contra su defendido para determinar que es responsable de los delitos que se le imputan Creo que no hay elementos para demostrar que Hipólito Mora sea culpable del delito que se le imputa Entrevistado minutos después de que platicó con Hipólito Mora, el abogado descartó el amparo como vía de defensa para el fundador de las autodefensas En este momento no es factible hablar de un amparo, o sea, el proceso penal lleva varias etapas Estamos dentro de la etapa de averiguación previa que está a poco más de 24 horas de vencerse Quiere decir, en el transcurso de mañana se decidirá la situación jurídica por lo que respecta a la averiguación previa de Hipólito Mora Chávez Asimismo, depende de cómo sea resuelta esa situación jurídica, será lo que tengamos que hacer Tras destacar la confianza en la inocencia de Hipólito Mora, el abogado hizo un llamado a los seguidores del ex líder autodefensa Para que sigan confiando en él como una persona honorable Efectivamente existen dos muertos en la ruana ¿Quién los mató? Pues quién sabe Eso sí, no se sabe quién los haya matado En ese sentido, o sea, que si Hipólito Mora es el responsable De acuerdo a la plática que yo sostuve con él, Hipólito Mora solicita que se le siga teniendo la confianza Que hasta este momento le han tenido y les manifiesta a través mío que es inocente del delito que se le acusa Este jueves vence el plazo de 48 horas que marca la ley para determinar la situación jurídica de Hipólito Mora A quien se le integró la averiguación previa 19-2014-UT Como presunto responsable en grado de coparticipación en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno Y José Luis Torres Castañeda Para Coasar TV, Sandra Sainz